El Codo Derecho Debería hacer el Codo Derecho En la transición Como hemos comentado En otros vídeos En la subida Cosas que veo muy a menudo Que se dobla relativamente poco Respecto a los mejores jugadores El típico jugador amateur Los brazos tienden A dar una vuelta a las costillas En vez de mantenerse más Delante del pecho Entonces lo que veremos con el jugador profesional No todos Como digo en todos los vídeos Pues verás de todo en la televisión Pero lo que sí que Lo que empezamos a ver más En la transición Y el resto de la bajada Son más similitudes Cuanto más cerca Cerca el palo está Del momento de impacto Pues más empiezan a aparecer Los swings de los profesionales Igual que un avión Que despega En un sitio Y luego tiene que ir a otro sitio Pues al principio Pues pueden coger Diferentes aviones Yendo al mismo sitio Pues la ruta que cogen Es ligeramente diferente Pero a medida que Se vayan acercando Al destino Pues se va acercando Un poco más A la misma ruta Y eso es lo que pasa Un poco en el swing de golf Que en la subida Muchas veces En la televisión Verás subidas Muy diferentes Verás algunos Juegos de subir Hacia atrás Otros por fuera A otros más o menos Donde me gustaría Ver la subida Pero luego en la transición Pues se empiezan a aparecer Se empiezan a aparecer más Y una de las cosas Que a pesar de ver El codo derecho De Baba Watson Aquí arriba Al final de la subida Pues en la transición Se empieza a acercarse A las costillas El codo El codo empieza a ir Casi Literalmente Hacia el ombligo Del jugador En la transición Y Esa es una de las cosas Que Muchas veces Si veo El jugador Amateur Pues al cabal Ha subido Con el codo derecho Excesivamente Separado De las costillas Para mi gusto Pues le A ese jugador Muchas veces Pues le cuesta Le cuesta Después encajar El codo Otra vez En la transición Se le queda Excesivamente Lejos De las costillas Y eso Obviamente Tiene una serie De consecuencias Para más tarde Y es un poco Todo esto Que quiero hablar Un poco hoy Entonces Acabamos la subida Tenemos el codo Derecho Pues prácticamente Debajo de las manos Relativamente Poca separación Entre el tríceps Del brazo derecho Y las costillas Y después Un poco Por lo que hace El cuerpo El cambio De sentido Así potente Que hace El jugador De élite Y un poco Por lo que hace El codo mismo Pues verás Que el codo Se vuelve Se vuelve A enganchar Se vuelve A acercar A las costillas Y si Si imagináis Un Este palo En este caso Una raya En la pantalla De ordenador Yendo hacia La línea De tiro En la transición Pues el codo El codo Prácticamente Sigue 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 Esa línea Pero muchos alumnos Pues los que hacen esto El codo Se les va Por debajo De la raya Y va más Más bien Hacia el El tobillo El talón Del pie derecho Hay otros Que El El Codo derecho Se despega De la raya Y va muy Por fuera Más allá De la raya Y esos Fogodores Pues tienden A entrar Por 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 Fuera Por adentro Entonces Cosas que estaría buscando En la En la transición Que el codo Que el codo Se Se acerque A las costillas Que siga Esta Esta línea Esta línea Que En esta posición Debajo del codo Hacia la línea De tiro Que siga Esa Esa línea Que no haya espacios Desde la perspectiva frontal Veo muy a menudo Espacios Entre el codo Derecho Y las costillas Lo cual Hace más complicado Llegar al momento De impacto Con las manos Adelantadas Respecto a la cabeza Del palo No verás Prácticamente Ningún profesional Con un espacio Entre su tríceps Y las costillas En la transición Y el resto De la bajada Una y otra vez Veo a Jugo Dos amateurs Con espacios Aquí Muchas veces Por lo que han hecho En la subida Como he comentado antes Codo está demasiado Separado De las costillas Al final Se dejan Demasiado trabajo Entonces Aquí Ese codo Va hacia Hacia el ombligo Se nota Cierta tensión En el En el hombro Con el intento De ir Hacia 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 el ombligo Se deja Ver espacio Entre Entre el tríceps Entre el tríceps Y las costillas Y así De consecuencia Tengo mis manos Más a la izquierda Me va a ser más fácil Llegar a la bola Con mis manos Por delante De la cabeza Del palo Entonces Eso está bien Eso está muy bien El codo Tiene que estar aquí También es importante Como sabemos El swing Es una combinación De piezas Y hay algunas piezas Que hacen que el swing Sea más Horizontal Otras piezas Que hacen que el swing Sea más vertical Y En esa combinación Pues conseguimos El swing Que La bajada Que vemos En la televisión Entonces es importante Entender que aquí Mientras el codo El codo Se va haciendo Hacia Su recorrido Hacia el ombligo Pues El hombro El hombro derecho Pues mantiene Mantiene su altura Si simplemente Meto el codo Y el hombro Sube Ya tengo dos Alimentos horizontales Y voy a tender A hacer un swing Excesivamente De dentro a afuera Entonces Combinación de alimentos Combinación de piezas Muy importante Entender que Si solo Aislamos Este movimiento Pero no encajamos Las otras piezas Que combinan Con ese alimento Pues No tendremos La bajada Que estaríamos buscando Entonces Para resumir Codo derecho Va Hacia Hacia el Hacia el ombligo El tríceps Se vuelve a enganchar Con las costillas Sensación de tensión En la parte Trasera Del brazo En el tríceps En el hombro El hombro derecho Y así Desde la perspectiva frontal Ausencia de espacios Tengo el tríceps Tengo el tríceps Enganchado a las costillas Y así El palo El palo está Encima de la bola Cuando el palo La punta del palo Está encima de la bola Cuando tengo el palo Paralelo al suelo Mucho más fácil Conseguir que las manos Lleguen antes Que la cabeza del palo Espero que esto Esto ayude Es como la Prolongación Del vídeo Que he hecho Sobre el codo En la subida Y espero que Te haya dado Un par de piezas más Para poder empezar La bajada Con Con las piezas Pues Más encajadas Y así Pues para facilitar El momento de impacto Muy bien Muchas gracias Como siempre Por ver los vídeos Y de aquí a poco Estoy de vuelta con vosotros Adiós